Electro rap, pimpos, zumbado, 20-24 El bicho chapa, comando secuestro y la rampla El comandante sigue en on, tapado bien malandrón Mis balas duelan como un dron, me licua algo cicatrón Con cachorro mi patrón, brinco andamos al tentón Su tabla deja sin riñón, pa' que ni pidas perdón Porque te pega el pilón, suena click aquí al panteón Es de paz gente de acción, chapa's trae otra versión Tengo métodos de intimidación Anda con todo bien recio el mando, te pigna y sigue controlando El gimnasio bien machi y la está pegando Pa' sacar el estrés anda ejercitando, barras levantando Pa' estar macizo, 0-27 y el bine ya se hizo Con el EWA tengo un compromiso, así que quítate a la verga y con permiso Así que quítate a la verga y con permiso Si te sientes muy verga, ven cáldate a ver quién resulta más gallo jugado mi compa Ahora se lo cico, si no quieres que te lo rompa Se topa con puro elemento pesado, la voz imponente y barba de candados El JNG los contras peresplados, el pie del cañón firme ya macizado Respeto pa'l viejo, grabamos la rola y al micro le corto el cartucho Lo demás me lo guardo, sabe que sacato sin hablarles mucho El cuernito se encala, acomoda la silla, sacó el que cabrón Soy el comandante Cholo, me apesto la verga, afirmativo Simón Se llegó a me brindar protección, sangre de paloma, sacrificación Altiplano, en la escolita me aventen mis añitos en la prisión Bueno para los putazos plomazos y para hacer el business chueco No digo que soy una blanca paloma, no me quiera ver la cara de pendejo Supuesto por algo lo tiene, de eso no tengo ni la menor duda Si cagas a fuera del hoyo, te líneas el teto en un latar tan muda El cuerpo tatuado, siempre una corta corto por un lado Con guardia y marina también me he topado, pero saben que siempre me la han pelado El cuerpo tatuado, siempre una corta corto por un lado Con guardia y marina también me he topado, pero saben que siempre me la han pelado Tengo mis sacas, y se las descargo a esos malditos madapacas Como en el Free Fire ya llevo varias calacas Pura gente de huevos sanguinario en mis estacas Te aplacas o te aplacas o te truenan las matracas Te aplacas o te aplacas o te truenan las matracas Se respetaban la bola, el comandante la capi controla A los enemigos les sale cola, y las genitas aquí llegan solas Ya saben que soy peligroso, disfruto las gozos Las llevo pa'l cuarto y enfalda destrozo Bien afanoso el comando, su rola sumando El cholo secuestro, el tercer levantando Ahí quedo loco Desde bien pinche morrido, malandro, cabrones Y a los culos no les hacen corridos a la verga Comandante secuestro en la ranfla A lo peor del jefe cachorro Saludos pa' mis padrinos Miguel, Alexander y Sikyo El cholo secuestro en la ranfla